¡Al carro! ¡Al carro! ¡Al carro! ¡Vamos! ¡Chalen! ¡Dios mío! ¡Desde qué horas! ¡Alto métete! ¡Si la gente que no tiene obligación está de hecho, métete! ¡Alto métete! El conductor del vehículo estaba fallecido allí en el sitio y el otro compañero sí se encontró en condiciones no tan estables, pero con príncipes de petero. ¿Quién fue quien rescató? Hubo un levantamiento de cadáver, un accidente de tránsito. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Efectivamente, hace unos minutos atrás, hice una llamada telefónica de la policía de que en esta calle Avenida Don Calderón y Pedro Vicente Maldonado en el canal de Riego se había precipitado un vehículo automóvil, taxi color amarillo, y que había recientemente fallecido una persona misma. Al acudir al lugar me informan de que efectivamente este vehículo se había precipitado hacia el canal de Riego, había quedado con las llantas hacia arriba, un volcamiento lateral dos cuartos, y en el interior se observa el cuerpo de una persona de sexo masculino en el interior del mismo que ha fallecido. Asimismo indican que minutos antes habían procedido a auxiliar y sacar a una segunda persona del interior un día y que ha sido trasladado a una casa de salud en esta ciudad. Me sorprende esta situación porque yo tengo un negocio por el Guaypaz Norte y yo pasé a gusto cuarto para las seis de la mañana. Y de pronto yo vi que había mucha gente y me acerqué y noté que había un vehículo, que terminaba, regularmente se llama como la llanta es para arriba, y ya ahí estaba personal de los bomberos y policía nacional, pero ya en realidad nadie hizo nada, solo estaban mirando, quisieron poner unos cabos que no tenían herramientas. Y ahí no fui yo nomás a personas, sino fuimos dos personas que nos lanzamos al agua para ver quién había dentro. Y en realidad sí había una persona que estaba con vida. Y al señor le logramos sacar y ahí llegó un tractor y él me viró al taxi y ya la otra persona ya estaba fallecida. ¿Ustedes qué hicieron? ¿No tenían herramientas? ¿Nada? ¿Sobre posicionar? No, no, nada. ¿Por qué no? Yo no estaba yendo a mi lugar de trabajo, nada más, no tenía herramientas, nada. ¿Cómo estaba? Todos los humanos lograron. Sí. ¿Cómo estaba la persona? Con vida, con signos vitales, todo. No, sí, estaba yendo a mi persona que estaba con hipotermia, la mayoría de sus tiras mojado, solo estaba respirando. ¿Y vinieron los bomberos? ¿Qué hicieron los bomberos? Nada, mi señor, nada, porque yo vi...